bienvenidos un día más al canal de cocina cocinando con ampi de fondo si os dais cuenta he puesto una música estupenda maravillosa mi prima mi prima pabla desde argentina un abrazo para ti prima quiero que me ayude con su música a concentrarme en esta receta que yo os voy a exponer a todos vosotros para que disfrutéis de un plato súper tradicional en nuestra provincia jaén y ha estado presente en la mesa de nuestros abuelos y si lo acompañáis con chorizo ya no quiero contar con chorizo casero abajo dejaré en la descripción del vídeo mi receta de chorizo sin grasa para que podáis degustar de una comida lo más sana posible de este plato es sencillo económico y saludable hoy vamos a hacer un plato tremendo de aquí de nuestra tierra jaen orgullosa por el aceite por la gente cuyos en todos los sentidos en una tierra estupenda yo me he criado en la cuna del aceite de la cuna del olivo no podía faltar esta gran receta muchos de vosotros estaréis diciendo pero qué plato ampi pero qué plato bueno la baza al ajillo sencillamente la calabaza frita con ajillo vale frita que siempre evidentemente con aceite de oliva virgen extra más sano imposible es una grasa saludable es cardiosaludable a esa calabaza frita se le llama carruécano que le puedes poner ajo le puedes poner encebollada ya cada uno a gusto yo receta tradicional de mi tierra vale o carruécano paso a mostrar los ingredientes bueno lo primero que vamos a hacer es pelar nuestra calabaza que al ser dura puede ser peligrosa de acuerdo venga vamos a hacer un poco más vamos a pelar y trocear la calabaza en dadito no me digáis que no es bonita la voz de mi prima pabla que campeona me encanta bueno vamos a poner aquí todos los desperdicios vamos a hacerlo en dadito de acuerdo tened en cuenta que cuanto más pequeñitos sean los dados antes se va a hacer es una comida muy económica humilde como ella sola y bueno veis los deditos pues así bueno hay gente que lo meten en microondas un poquito para quitarle la dureza vale y luego es más fácil de pelar a mí no porque ya toca el proceso de cocción y ya no sale con la misma textura vale además los mayores nuestros mayores no tenían microondas de acuerdo la idea es hacer trocitos de acuerdo dadito ven bueno este esta música argentina es de un grupo estupendo se llama cordobas nueva y 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 Bueno, ya hemos terminado. Los ajitos los vamos a picar, que no sean demasiado finos, ¿de acuerdo? Para que no se nos queme enseguida, sabéis que los ajos se queman muy, muy pronto. Se ponen dorados y se pueden quemar y ya más cosean y no está bien, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hacerlo con un grosor un poquito más gordo de la cuenta, ¿vale? Como estamos acostumbrados, ¿de acuerdo? Venga, así con todo. Pues ya tenemos aquí nuestra calabaza, nuestros ajitos. Vamos a poner nuestro aceite. Vamos a esperar a que se caliente un poquito, pero que no esté demasiado caliente, ¿de acuerdo? Y vamos a añadir los ajos. A quien le guste la cayena es el momento de echársela. Yo no se la pongo porque a mis hijos no le gusta. Y antes de ponerse dorado, le ponemos nuestra calabaza. Poner un poquito de sal. Una comida, ya os digo, tremendamente saludable, sana. La grasa que lleva es totalmente saludable nuestro aceite. Y bueno, no puede estar más rico para ponerlo encima de una tosta de pan. Comérselo con un par de huevos fritos. O no sé, ya cada uno como os guste, ¿de acuerdo? Cuando pasen dos minutillos, ya veamos que se ha pochado un poquitín, le echamos el agua, ¿de acuerdo? Venga, vamos a tapar y vamos a dejar dos minutitos y ponemos el agua para que vaya ahí cociéndose, ¿vale? Venga. Bueno, ya han pasado los dos minutitos. Ahora es nuestro momento de ponerle el agüita, ¿vale? Bueno, le voy a añadir un poco más de agua, ¿vale? Lo dejo ahí por si hace falta. Lo vamos a tener a fuego medio. Lo vamos a poner siete. Y en quince minutos podemos disponer de este plato delicioso. Vamos moviendo de vez en cuando. Han pasado siete minutitos. De los quince que le hemos programado, le he bajado la potencia al principio, como os dije, para que se vaya pochando ahí despacito hasta conseguir una textura cremosa. Y veremos cómo se va ablandando la calabaza y se va rompiendo. En vez de freírla con aceite, para que no sea tan grasienta. Y yo sé que el aceite es de calidad. Debe hacerlo más saludable todavía poniéndole la coquita de agua que le hemos hecho, ¿vale? Venga. Cerramos y seguimos esperando siete minutitos que nos queda para terminar el plato, ¿de acuerdo? Está suave, ¿eh? Un poquito grumosita porque, claro, tampoco vamos a hacer un puré porque no sería la receta. La receta tradicional es así. Esta es la textura que yo buscaba, ¿de acuerdo? Vais a ver que no va a ofrecer resistencia la calabaza porque va a estar muy blandita. La calabaza, pues bueno. Se ha mezclado, pero si veis, no está grasiento, ¿vale? Mis comidas no son grasientas. Bueno, pues ya está, ¿de acuerdo? Venga. Tenéis que probarlo. Os invito a hacerlo. Esto está de muerte. Tiene una textura... ¡Buff! Fridosa, blanda, suave, un dulzor de la calabaza, se entremezcla con los sabores del ajo, atenuado. El ajo ya sabéis que crudo sí sabe mucho, pero cuando lo cocinamos le da un toque magistral. Mira, de verdad, os lo recomiendo. Vamos a proceder al emplatado, ¿de acuerdo? Bueno, ha llegado el momento de la presentación, ¿vale? Lo voy a presentar con un aro. Queda más estético. Si no tenéis un aro, no pasa nada. Lo podéis hacer de manera tradicional o incluso una botella de plástico la podéis cortar así y hacer un aro casero, ¿de acuerdo? Bueno, yo como lo tengo, pues lo voy a aprovechar y voy a emplatar. Me voy a aprovechar de que lo tengo, ¿de acuerdo? Voy a coger una cuchara. Bueno, ahora sí. Tengo que decir que esta receta me la pidió mi amiga Eu. Se la dedico a ella. Eu, ella sabe. Ahí. Muy bien. Y lo voy a mostrar con un pan que hice ayer de semilla integral. Bueno, que quita el sentido. Es más, voy a untar un poquito. ¿Vale? Bueno. No os quiero decir. Este es el pan que hice el otro día, ¿de acuerdo? Un pan blandito, ¿veis? Blandito, blandito. Es integral. Ya lo iré mostrando. Así lo voy a presentar. Mi hojita de menta. Bueno, pues aquí tenéis el carruécano de mi tierra, Jaén, Andaluz. Os recomiendo que lo hagáis porque merece la pena. Aquí os dejo hasta la próxima receta. Si ha gustado, si aún no te has suscrito, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. 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 Chao.